Bueno, pues tras la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Morelos para inaugurar una nueva sucursal del Banco del Bienestar en Coatlán del Río, la diputada refrendó el apoyo por parte del Partido del Trabajo para seguir impulsando estas actividades en la entidad. Al respecto, la legisladora añadió que siempre apoyarán al presidente en acciones que son de beneficio para las y los ciudadanos, sobre todo porque al igual que este instituto político, siempre ven por los que menos tienen. Bueno, pues ahí está, pues ahí está, mire, la diputada, ahí con López Obrador, que este hombre no es difícil para tomarse foto con mujeres, me acuerdo cuando vino aquí, andaba en campaña, uy, hace muchos años, y algunas mujeres le decían foto, bueno, hasta las compañeras de prensa foto, y cómo no, llegaba y las abrazaba, y así como en esta foto, mire, muy cariñoso él, bueno, pues ahí tiene al presidente de México, independientemente, pues, de lo que usted pueda opinar, pues es el presidente, y hay que darle su lugar. Ahí está lo que dice la diputada del Partido del Trabajo.